Red Nacional de Radio y Televisión Buenas noches, amigas y amigos de la República Bolivariana de Venezuela Hermanos de América Latina y el mundo Hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión Por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República Nicolás Maduro Moros Para dar lectura al siguiente comunicado El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Cumple con el deber de mantener informado al pueblo venezolano Y a los pueblos hermanos Sobre la evolución del estado clínico del presidente Hugo Chávez Tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el pasado 11 de diciembre Cumplidas 72 horas de la operación El parte médico indica que el paciente cumple satisfactoriamente Con el protocolo postoperatorio En el marco de la complejidad Asociada a una intervención quirúrgica de la naturaleza y duración De la practicada al presidente Hugo Chávez El sangramiento ocurrido en el transcurso de la intervención Fue atendido en forma oportuna Y el paciente ha respondido en forma favorable al tratamiento aplicado La recuperación ha sido lenta pero progresiva De su condición general y de sus condiciones vitales El presidente Chávez se ha comunicado con sus familiares inmediatos Y a través del ministro Jorge Arreaza Le ha enviado un saludo a todo el pueblo venezolano El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Agradece al equipo de especialistas Que atiende al presidente Chávez en La Habana Por sus encomiables cuidos y atenciones a nuestro comandante Expresa asimismo especial gratitud al hermano pueblo cubano A su presidente Raúl Castro Y al líder de la revolución cubana Fidel Castro Por asumir como misión suya La sanación plena del presidente Chávez El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Invita al pueblo venezolano Y a todas las mujeres y hombres de bien en el planeta A continuar en sus jornadas de solidaridad con nuestro presidente Las cuales han servido sin duda Para dar más fuerza al comandante Chávez En esta difícil circunstancia Caracas, 14 de diciembre del año 2012 Que viva Chávez Buenas noches Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela